Música Yo era preciosa, pero ya las pasiones, los ojos te sacan para abajo, las pestañas se te caen, las cejas te se caen, te se cae todo. De cocina la tienes bien equipada, pero... Oye, pero tú no me has visto abriendo lata a mí, tú no me has visto a mí ni comiendo lata, caballan lata de ahí de la viña. Con 14 años mi madre me dijo que no quiere estudiar, no pasa nada, y me hizo un petate, me cogió un colchón y me lo hizo un... Y me echó una bolsa con un poco de lata y un poco de salchichones y comida y de todo, a vendimiar a la mancha. Esa fue la mejor noche de mi vida, ver a los dos hijos míos de costalero fue... ¿Qué quieres que te diga? Apagan las luces, abren la puerta, sale Cristo con las luces, los ves ahí en la cruz... Con la guarneta. Y se viene mi hijo abajo. ¿Qué quieres que te diga? Eso es... Lo más emocionante. Y mi familia. Por eso Dios le pido, que lo que más quisiera, es que pueda volver a la tierra mía, Andalucía, antes de que me muera. ¿Sabían ustedes que en la comunidad valenciana viven 250.000 andaluces de primera generación? Pero de tercera, cerca de 600.000, lo equivalente a la ciudad de Málaga. Nos encontramos en Castellón, una ciudad que ha sabido respetar su patrimonio, su entorno y sus fiestas tradicionales. Ha sido una ciudad que ha sabido acoger a muchos andaluces en la década de los 60, 70 o 80. Hoy estaremos con cinco de ellos, que dan vida a Castellón pero con acento andaluz. Con Mari Carmen, con Monse, con Carlos o con Manolo. Pero empezamos con María José. Ella es andaluza, emprendedora, zapatera. Ella ha disfrutado de Andalucía en el salón de su casa. Ellos son andaluces por España. Ellos son andaluces en Castellón. María José. ¿Qué dijo? ¿Ordenando tus zapatitas? Claro, como está mandado, ¿no? ¿Tú eres zapatera? Yo estoy, además me encanta. Yo soy zapatera hace 22 años. Yo soy de Córdoba, de Cabral, hombre, como está mandado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Aquí llevo, espera que te diga, 41 años. Mi madre deja ir. Me casé con un andaluz, pues toda la vida, desde que tenía 15 años. ¿A ti te gusta atender a la gente? A mí me encanta. Está en mi vida. Esto es una terapia para mí, te lo digo de verdad. Además, yo por suerte tengo cliente de la fija. Este zapato, cógelo tú, porque yo como si te estuviera vendiendo. Esto no pesa. Esto no pesa nada. Véndemelo. Chiquillo, mira. Esto lleva la plantilla, aparte de llevar la plantilla extraíble, que puede llevar una plantilla ortopédica, no pesa nada ligero. Y es elástico, que si la señora tiene los dedos montados, o tiene los dedos en garra, o tiene juanetes, aquí no hay problema. Porque mira, ¿ves? El zapato. ¿Quién tiene de juanetes? Hombre, por favor, semifadena, chiquillo. Yo siempre digo eso, que los pies son salud y que no se fijen en lo que valen el zapato. Además, vendí todo a mí el zapato. Hombre, estos son comodísimos. Qué bonita la calle esta, ¿eh? Vaya que sí. La terraza de ahí enfrente. Este sitio tiene mucho encanto para mí. Aquí viene gente muy bohemia. Vas a conocer a una persona que es amiga mía, Juana, que le gusta mucho la poesía. Te la voy a presentar. Mira, Juanita, ¿qué tal, cariño mío? ¿Cómo estamos? A estas horas, un carajillo. Te deja un cuerpo que da mil vidas. Ahora lo voy a probar yo. ¿Tú de dónde eres? Yo nací en Guadín. Llevo 40 y tantos. ¿Y por qué te viniste? Pues me vine porque mi padre me dijo una vez, me contaba historia y me dijo que había tantas naranjas como en Jaín Olivos. Tenía aquí familia, vine a ver esto y me traje mi trocito de Andalucía en el corazón y también terrenal, porque tengo un cortijillo en la que tengo de tú. ¿Tiene los ojos verdes como nuestra bandera? Verde y blanca es mi bandera. Y no me emociono, porque Andalucía es lo mejor. Andalucía, tierra mía, tierra de amarillo y verde. El que no te ha conocido no sabe el que se pierde. Yo quiero probar esto. Pues ahora mismo te lo traes tú. ¡Chu, traele el carajillo! Anda más en el favor. Cuando lo pruebes vas a flipar. Voy a flipar. Muchas gracias, copitona. Eso puede ser de ron, de coñac, de lo que quieras. Lo tienes para que el carajillo este que está riquísimo, chulo, hace muy bien, tiene que estar quemadito. Eso es para saporearlo. ¿Cómo está? Está bueno, está fuerte. Está mucho colorado, muy tuve. Qué maravilla. Está buenísimo. Te voy a llevar a otro sitio que vamos a ir y a ver cómo te va a gustar mucho. A una cata de aceite. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Venimos aquí a hacerte una comprita. Muy bien. Hoy tenemos el privilegio de contar con Alberto, un amigo y colaborador nuestro de Gourmet GNS en Jaén, que ha venido a hacernos una carta de aceite de todos sus aceites. Una tienda gourmet tiene que tener un buen aceite. Claro, es fundamental. Y sobre todo cuando hablamos de Jaén, que es la cuna del aceite. Me encanta venir a todo sitio a que se le guste nuestro aceite, a que pruebe nuestro aceite, que vean esos aromas, esos frutados, esos amargores, esos picantes, todos esos atributos positivos de los aceites. Pues un placer poder enseñárselo a todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es calentar el vaso, taparlo, calentamos un poquito el aceite y nos lo llevaban a la niña, para ver los aromas que tiene. Espectacular. Ay, qué bien. Y herva recién cortada, tomatera, fijaos qué aromas más interesantes. Bueno, este concretamente tiene unas connotaciones algo de alcachofa. Siempre los aceites de cosecha temprana siempre nos recuerdan a verde. Este es un aceite lampante, ¿vale? No es apto para el consumo humano. Y siempre lo tengo para que el consumidor vea la diferencia con el otro. Se llama lampante porque es el que antiguamente se utilizaba en las lámparas de aceite. ¿Es mucho más fácil vender un aceite de Andalucía que un aceite de otro sitio? Para mí sí. Vamos a ver, mira, en Andalucía, vuelvo a repetir, hacemos los mejores aceites del mundo. Yo ahora viajo por muchos sitios. Recuerdo hace poco que estaba en Corea del Sur y el coreano compraba aceite, vamos a decir, de otro país. Cuando este señor probó nuestro aceite me decía que eso no existía. Que él llevaba comprando aceites toda su vida y que los aromas que tenían esos aceites no eran posibles. Que era artificial. Esa es mermelada de aceite. Mermelada de aceite de oliva. Ah, sí. Hemos llegado incluso a tener mermelada de aceite de jaén. Sí, señor. Hay que hacer nuevos maridajes, nuevas mezclas, hay que probar nuevas cosas. ¿Por qué no mermelada de aceite de oliva? Aceite puro, ¿eh? El amargoz del aceite, el dulzor de la jalea, una mezcla súper interesante para un queso. Y sano, ¿eh? Claro, saludable 100%. Y natural. Eso y más. Y esas cosas que compartimos como un secreto para andar, entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más. Ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más. Te callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Bonita vista, ¿no? A mí me encantan. ¿Y la Soleá? La Soleá. Ese nombre se lo puso mi hija. ¿Te gusta a ti ese palo? A mí sí. Es un palo de flamenco. Además, te ha traído de la alpujarra. Te estoy escuchando. Es que están ahí liados, ¿eh? Están ahí todos cantando se vellana lo que nos gusta a la huelga. Vamos para ir. No se han esperado ni a comer. Buenas. Hola. ¡Uh, qué bonito! Mira, aquí está mi marido. Que hay que tocar la narra. Claro, este es Antonio. Estamos buenas, ¿eh? De Sevilla, de Huerva, de Cádiz... ¡De Cabra! ¡De Cabra! ¡De Cabra de Corta! Es mi hermana, la pequeña. Es Missy Erri. Encantado. Soy María... María de la Sierra. María de la Sierra. María de la Sierra. Y tú vives, ¿eh? En Valencia. Entonces ha venido la valenciana, se ha venido a... A la fiesta. A pasar el día. Claro que sí. Llevaréis mucho tiempo fuera ya, ¿no? 47 años. 47 años. Pues se te nota mucho el valenciá hablando, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Yo me he tirado dos meses de vacaciones, media hora. ¿Dos meses de vacaciones? ¿Dónde quería venir? Así viene tú, tan morenita, gitano. Y te rellego el diente y mostrador de taberna donde el fandango ha nacido. El igual de una pegaya, el marima y el rocillo. Qué bueno el langostino, ¿no? Buenísimo. ¿Eh? ¿Esto para dónde es? Esto para el arroz del señoret. Para el arroz del señoret. ¿El arroz que están ya preparándolo? No lleva cáscara, no lleva hueso, no lleva nada. Es un arroz de marisco, de sepia, rape y gamba. ¿Y gamba? Y caldo de pescado. ¿Y qué arroz utilizas tú? El bomba. ¿El bomba para ti es el mejor para estos arroces? El mejor. Y este arroz, aunque sea de aquí de Valencia, esté fabricado, o sea, esté allí cosechado en Sevilla, en las marismas del Guadalquivir. Allí cerquita de Coria, Isla Mayor. Es donde se cosecha casi todo el arroz que hay aquí. Que tenemos una gran producción, aunque el arroz este no lo vayamos a comer en Valencia, en Castellón, pero nosotros tenemos un arroz... Es de nuestra tierra, es un arroz hecho allí en las marismas del Guadalquivir. ¿Pero tú has trabajado en las marismas? Sí, sí, estuve cuando era chico con mis padres allí. ¿Cómo nos vamos a poner arroz? Enrí, ¿cuánto arroz hay que echa para cada persona? 100 gramos. ¿100 gramos que es un manojito? Un puñado, 100 gramos por persona. Por persona, pues échame a mí dos puñados, anda. Las buenas paellas se hacen con leña de naranjo, siempre. Aquí no falta eso. Aquí no falta porque tenemos naranjo para punta pala, o sea, que es fundamental. Entonces hay que tener un fuego constante y utilizar leña de naranjo. Una leña que esté más o menos 10 meses seca, una leña que no sea verde, para que los aromas potencien los arroces. Es fundamental. Antonio, mira dónde está. Antonio, me has presumido. Que presumido eres hijo, por Dios. Antonio, que te estás arreglando. Me tendré que arreglar un poquito. Sí, y yo, pero estábamos esperando todo abajo y... ¿Qué pasa, Antonio? Se había perdido. Hombre, demasiado un poco. ¿Tú dónde conociste a Antonio? Anda, payaso, si yo te digo mi historia. Yo tenía 15 años. Yo vine de Córdoba y en marzo y en mayo él estaba dando clases a mi hermano de guitarra. ¿Y ahí te gusta? Uy, te lo prometo. Yo le miré los ojos, los tenía azules, azules y tenía... Y mira, allí está. Sí, pero tenía un pelo... Un poquito más de pelo. Y estaba muy delicado, tenía esto de pastillas y chocolates. Bueno, tú. Le gustaré, le gustaré, porque él iba con otra. Y yo me esperaba a la esquina con mi hermano, llevaba a la medio novieta que tenía y yo le decía, oye, tú decídete por mí o por ella. Porque me decía, tú tranquila, tú tranquila. Y yo, mira, si aguanté, hace 46 años de eso, ¿verdad, Antonio? Yo tenía 15 años. Es muy buena gente. Yo tengo muchos genios. Pero yo tengo... Él es más serio. Tengo que saberlo llevar un poco. Con un sacrificio y un trabajo, pero hemos conseguido que queríamos nuestra casa y crear a los hijos y seguir viviendo. Y que no es poco. Y esperando, ¿los cielos habéis echado de menos? Por supuesto. Yo cada vez que puedo, tiro para abajo. Madre mía. Pero lo que pasa es que tenemos un problema. Yo tiro para Jair y ella tira para Córdoba. Yo voy a Córdoba y me estaría tres semanas, chiquillo. Él si tuviera un... Tuviera liquidez de decir, me tiro seis meses allí, seis meses aquí. Lo que pasa es que no se puede. Luego tienes aquí los hijos también. Lo que tengo claro es que tú llevabas una zapatería, estabas jubilado, ahora la llevas a tu mujer y tú de la zapatería no quieres saber nada, de nada, de nada. Creo que ya he cumplido lo que tenía que hacer. Él ahora hace la pasión que ha tenido toda la vida. ¿El qué es? Hacer guitarra, hacerla. ¿Tú estás haciendo guitarra ahora? Vete tú para abajo y controla el arroz. Y yo me voy con el rubio a ver lo que está haciendo. Ah, vale. Pasa. Rinconcito. Este es mi rinconcito. Aquí es donde intento hacer mi guitarra. ¿Hace cuánto que estás haciendo guitarra? Pues prácticamente poco más de un año, muy poco. Tiene que ser muy complicado hacer una guitarra. Como todo, es empezar y ir rectificando lo que has hecho mal. Yo partí de la idea de que quería hacerme una guitarra, por capricho, hacerme una guitarra, pero una. Pero cual fue mi sorpresa, que cuando empecé a trabajar con ella, dije, yo voy a hacer otra mejor. Y ahora me di cuenta que es que me encanta hacerla, me encanta. Y ojalá lo hubiese empezado hace 20 años esto. Este es el interior, esto es lo que nunca se ve de una guitarra. Exacto. ¿Qué tipo de madera se utiliza aquí? Ciprés y las tapas Pinobeto alemán, siempre. La tapa de Palo Santo o Cedro en las de Clásico. El luthier siempre enumera sus guitarras. Sí, eso lo voy haciendo yo, por lo menos, para saber las que llevo. Le pongo alguna dedicatoria adentro, que es una cosa que nadie la puede ver ya, si no es con un espejito. ¿Y a quién le has puesto tu dedicatoria? Pues sobre todo las dos primeras que hice, que fueron para mi hijo y para mi hija. Y ahí está, mi hijo no sabe tocarla, mi hija sí que la toca algo. Pero siempre tendrá ese recuerdo. Es una cosa que después ya no se puede... A ti te cuesta hablar de eso, ¿eh? Bueno. ¿Eh? Un poco. Cuando tus hijos digan, esta la hizo el abuelo... Vaya. ¿Esta qué le queda para terminar? Me falta terminar el mástil, dejarla cómoda. Tengo tanta ilusión en ella que creo que me la voy a quedar yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y esta ya está terminada? Sí. Esa fue la tercera que hice. Si tu padre te viese, Antonio... No se lo creería. ¿Eh? No se lo creería. ¿A él le gustaba la guitarra? Sí, también le gustaba. Una guitarra de Antonio Manzanera, la número 3. La número 3. Tócame un poquito y nos vamos para abajo, que esta gente se comentó la rótula, ¿sabes? Sí. Es que me apoye un poquito, porque si no... No lo que tú nos lo hices. Y antes de ver... Menos mal que me han dejado el sitio, por lo menos. Este es tu sitio, señores. Anda que... Anda que... ¿Ese qué? ¿El sitio del patrón, no? Este es el mío de siempre. Arroz en castellón, pero andaluz. Del Delta del Guadalquivir. Del mismo Sevilla, vamos. Villarreal es conocido por su equipo de fútbol, pero también por ser la segunda ciudad con más población en Castellón y la decimoquinta de la comunidad valenciana. En el siglo XX eran conocidos por sus naranjos y ahora reconocidos mundialmente por sus azulejos. De Jaén llega Monse. El mar le quedaba un poquito lejos cuando era pequeñita, pero ahora disfruta vendiendo pescado con mucho, pero con mucho arte en el mercado central de Castellón. Un, dos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Un, dos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. La pescadilla a 8,50, madre. Monse, te veo un acento muy valenciano. Ay, valenciano yo, ¿qué dices valenciano? Madre mía, deja, ¿eh? Lo que pasa es que llevo ya 27 años aquí viviendo, hijo. ¿Qué me vendes aquí? ¿Pescado de Andalucía? Mmm, justamente no, justamente no, porque tenemos una costa buenísima. ¿Cómo es el cliente de Castellón? Pues bastante fiel, es bastante fiel. Si le gusta como tú eres y como tú lo atiendes, eso lo tienes ya para toda la vida. Llevas tantos años aquí, pero no se te quita el acento. Hombre, es que no quiero, es que no quiero. A ver, yo estoy súper agradecida a esta tierra, porque me ha dado de comer a mí, a mis hijos, a mi marido. Pero es que, ¿cómo se me va a quitar el acento? Así es que no quiero, es que no quiero, no quiero. ¿El langostino es diferente al nuestro? Sí. Mira, donde 24. El vuestro es más bueno. Este es muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que el vuestro es más limpio. Este es muy bueno, el langostino tiene mucha fama. Para que el langostino de allá, pues tiene menos tierra, ¿sabes? Es más limpio. ¿Tú sabes cómo se sabe uno que el producto está fresco, no? ¿Ah, sí? Pues ya verás, ya me dirás, ya me dirás. Aquí todo lo que hay es fresco. Está de muerte. Y en un momentillo los tiene limpios. No sé, ¿tú sabes cuándo llevas a ella sin pesarlo? Sí, aproximadamente llevo un kilo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay, me han faltado! Yo que te voy a presentar a la luz que es de Barbate, de Cádiz, que no veas, esto sí que es... ¡Tira, tira! Lu, ¿qué pasa? Bien. ¿Qué revortín llevo yo aquí? Es que es muy revortosa, muy trabajadora. ¿Qué tiempo lleva tú aquí? 25 años. ¿25 años? Sí. Y de Barbate, donde está el pescado, te viene a más pescado. Claro, porque me salió este trabajo y al final me he quedado aquí. Pero yo estoy muy bien aquí, de vez en cuando voy a ver a la familia allí, de vacaciones. Pero yo estoy a gusto aquí. ¿A tu padre vinieron? Sí, estamos aquí todos. Allí, aunque estéis todas aquí, tenéis vuestras casitas. Sí. Mi madre nos la dice vender. Porque así cuando va de vacaciones sabe dónde va, no tiene que molestar a nadie. No, yo me vine sola, me vine con 18 años, o sea, me vine a buscar también trabajo, lo que pasa. Allí cuando acaba la temporada de la aceituna, ya te puedes alargar con la mala de trabajo. Justamente, mi marido y su marido también son familia. Son primos. Sí. ¿Esta cabellita te recuerda a Cádiz? Sí. En caballa con fideos. En caballa con fideos, en escabeches, en adobos, que buena. ¿Todavía sigue comiendo la casa de tu madre? Claro, porque estoy trabajando. Y cuando llego a las tres y pico de la tarde, ¿quién me hace de comer? ¡Qué suerte! Tu madre te hace unos potajes, te hace tacaninas, te hace un pusero. Ahora la tacanina también llega a Castellón. Hombre, mi madre las hace, te las traen de allí. Llámalo luego a ver qué ha hecho la madre, ¿verdad? Claro, lo bueno que nos cuente, si nos vemos con ella, le va a comer. Vamos a ver quién hay por aquí. ¿Más pescado? Más pescado, más pescadería. Hola, Miguel. Miguel, muy buena. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú dónde eres? De Bailén, un pueblo de Jaén. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues llevo desde el año 89. Voy todos los años, mis padres viven allí, mis hermanos. Pero voy y vengo. El 16 de junio del año que viene me caso. ¿Ah, sí? Y me caso ahí abajo. ¿Ah, que tú casas en Jaén? Sí, tengo 50 años casi. ¿50 años tienes tú? Sí, señor. Está muy bien cuidado. Ella que me han dicho que canta de vez en cuando y todo por aquí. Ella, no, ella a las 6 de la mañana estamos colocando el pescadito y ella ya está cantando. Y me he sentado y hablar con ella, por tenerla en el olvido, la he vestido con una ropita nueva, le he prometido que siempre estará conmigo, que siempre estará a mi vera, siempre alaito mío, siempre alaito mío. Vale, ¿ha visto? ¿Usted es la jefa de Miguel? Yo sí, la jefa de Miguel, o Miguel de mi jefe, ya no lo sé. Cuando vino no sabía lo que era un pescado y ahora sabe más que yo. ¿Ha viajado por Andalucía usted? Hombre, tanto que he viajado. A ver, las mujeres allí con los niños, bingo, son chipionas. Ya estoy hablando hasta Andaluz. Anda, qué bueno. ¿Y le sorprendió a usted que las mujeres jugaran al bingo hoy? A mí me sorprendió porque digo, joder, todos los niños jugando al bingo, las mujeres comiendo pipas y jugando al bingo. Y yo digo, no sé, yo casi me hubiera sentado allí a jugar porque a mí el bingo me gusta. Es verdad. Y las pipas también, ¿no? Las pipas me encantan. La flor de la mañana hoy sembraste en mi ventana fingiendo que fingías. Monse, ¿tú estás casada, no? Sí. Vicente y yo llevábamos... Vicente es tu marido. Vicente, mi marido. Llevábamos 14 años viviendo juntos, ya teníamos a los dos niños y de todo. Mi madre, pobrecita, que estaba todavía viva, y me decía, oye, que me muero y que no te veo casada. Y yo, pues, por dar el gusto a mi madre, pues, mira, organizamos la boda. ¿Tus padres eran de raíces andaluzas, de estas, de toda la vida? Toda la vida es de allí de Jaén. Vivían en cortijos y en el campo, trabajando y ya está. Con 14 años mi madre me dijo que no quiere estudiar, no pasa nada, y me hizo un petate, me cogió un colchón y me lo hizo un... y me echó una bolsa con un poco de latas y un poco de salchichones y comida y de todo. A vendimiar a la mancha. Yo me fui sin padre, ni madre, ni nadie. A vendimiar, a Socuellamo. Y al año siguiente, al Tomelloso. ¿Cuánto tiempo? Bueno, la vendimia dura un mes y medio, una cosa así no dura más. ¿Y dónde dormías tú allí? A ver, en el colchón que me echaba mi madre, liado. En unos barracones, que allí dormíamos a lo mejor 20 mujeres. Y así era la vida. Madre era dura, era dura, era una mujer currante. ¿Pate y fue un referente? Por supuesto. Mi madre y mi padre de los dos. ¿Se te murieron allí o...? Sí, bueno, a ver, mi padre faltó allí. Y mi madre murió aquí conmigo. Mi madre, con 55 años, le dio un derrame cerebral. Por las mañanas iba a la residencia, a un centro de día. Y se enamoró. Se enamoró de un ancianito de allí del centro. Y ellos decían que querían vivir juntos. No, mamá, por Dios, vos vas a vivir junto a tú. Que no, que tú tienes que estar en la casa conmigo. Y bueno, pues total, que al final, mi madre se quedó en la residencia con él para que estuvieran juntos. Y allí en la residencia falleció, pobrecita. Pero mira, ¿murió enamorada? Mucho. Ella lo quería mucho, ¿eh? Pero claro, a mí me costó una enfermedad. Me he tenido que estar dos años en mi casa. Sin poder ir a trabajar, porque yo cogí una depresión muy fuerte después de lo de mi madre. Es como si tú tienes un hijo, lo estás criando, 13 años, y luego se va. Ya estamos cerquita, ¿no? Sí, ya estamos. ¿Tú vives dónde? Villarreal. Eran solo dos extraños concediéndose deseos como dos enamorados. ¿Está en mi casa? ¿Oye? ¿Dónde estáis? Ah, vamos para el patio. ¿Qué me estás haciendo? Una amiga, ¿no? Una amiga, hasta la está haciendo Lucía. Estas son unas amigas del pastor, ¿desde hace cuánto que os conocéis? Uf, 27 años. Muchísimos años ya. ¿Y tú eres de...? Yo soy de una aldea de Santiago La Espada, que se llama La Toa. Pero eso también es nuestra tierra, ¿eh? Claro, claro. Y el Vicente, que eres el marido. El marido. Después tiene a tu suegra, ¿no? La Paquita, que es del Grau, Grauera. Del Grau, es del barrio y tus hijos, ¿no? Paquita, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿y esto de tener una nuera andaluza? Ay, es muy zanomera. Bueno. Tengo un poco el corazón un poco dividido. No podría elegir. ¿Y tu hermano? Este hemos... más de aquí. Sí, ¿no? Más de aquí, a mí me tira más a aquella tierra. Y la música, el baile, yo allí lo vivo. ¿Sí? ¿Y va mucho por allí? Sí, bajamos al vuelo de mi madre un montón de veces. A ver. Se ha ido todo. Todo con las copas. Venga, venga, venga con las migas. Y el gaspachito. Y el gaspachito también. Qué buena. ¿Es Damián o qué es? Mira, no, no, no. Vicente, ¿te has enamorado a tu mujer por la comida o por qué? Todo. Es una máquina para todo. Yo ahora tengo a ella como una hija. No tengo hijas. Nos vamos ahí, ¿no? Nos vamos ahí. Yo me voy a ir a cambiarme ahora mismo de ropa y nos vamos a caminar un ratito, ¿no? A caminar. A ver, hay que bajar esto, hijo mío, que menuda panza lo hemos pegado. Que menuda panza de comer lo hemos pegado, ¿no? Yo me libro, ¿eh? Yo voy a tomar la sista. Hay que... Yo no tengo ropa pandá, ¿eh? Que no te has traído ropa pandá. Eso te lo deja el Vicente ahora mismo. Una camiseta. No, Vicente. Por Dios. Una camiseta que aquí en Villarreal va a ser el rey. Vas a dar el golpe. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice tu alma. Ven hacia mí así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel. Me ha equipado bien tu marido, ¿eh? ¿No has visto qué camiseta más aparente? Esa es chula, ¿eh? El castellón. Ay, papá Moreyut. Ese es el grito, el grito de guerra de los castelloneros. Estamos en la ermita, en el pinal de la ermita de aquí de Villarreal. Aquí es donde venimos a hacer la romería de la Virgen del Rocío. ¿Ah, sí? Sí. Hacemos noche aquí, se acampa. Ah, que hacéis noche también. Sí, sí, hacemos noche. Se queda aquí la Virgen y la velamos toda la noche. Desde que vivo aquí en Villarreal, como me dice de la asociación, cultural andaluza de aquí de Villarreal, ahí se venera a la Virgen del Rocío. Y un poquito, un poquito, un poquito a poco, es una pasión lo que tengo por ella. De hecho, cada año que puedo voy al Rocío. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo. Besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Mira, Manu, qué bonita. Vaya regalito, ¿eh? Después del paseíto. La Madre de Dios de Gracia. Tenemos un grupo, se llama Jacaranda, y aquí nosotros venimos a cantarle a los novios, a las bodas. El día 23 se casó una compañera nuestra de la asociación, Eva, y le vinimos a cantar y fue súper emocionante. Le cantamos varias sevillanas, algún fandango, y luego le cantamos La Salve Rocío. Ven hacia mí, así el día vendrá, que amanece por ti, la luna del miel. ¿Aquí dónde te casaste? Esto, en las caballerizas, exactamente. Antiguamente, habría aquí caballos. Y ahora lo han reformado y lo han hecho todo para las bodas. Aquí se celebran bodas, más que nada, otra cosa es bodas. Y la mía fue maravillosa. ¿Hace cuánto? A ver, en el 2009. Fue una boda preciosa porque venían los niños con nosotros. ¿Y tú venías de la mano? De mi hermano, que era mi padrino, como ya no estaba mi padre. A ver, ¿tú venías como era? A ver, así, así. ¿Ah, sí? Así. Vale. Y pasaba para adelante, ¿no? Claro, pero ponía ese brazo bien, ahí está. Ahí estaría tu marido, la madrina, ¿no? Claro, que era mi suegra. Y tu marido, la Paquita. La Paquita. Y tu marido tendría una cara... Ay, estaba más contento. Ay, yo lloraba. ¿Sí? Sí, sí, lloré porque es que fue un día muy... Yo, el más feliz de mi vida. ¿Y eso cuando te dicen... ¿Qué quiere usted a este hombre, no? Hombre, pues claro, no lo voy a querer. ¿Para qué he venido yo aquí? Aquí con las banderitas verdes y blancas y... ¿Ya has visto qué chulada? Pues mira, aquí está Juanjo. Y ahora nos va a contar cómo funciona todo esto del bolo serrano, ¿vale? Bolo serrano, bolo andaluz, ¿no? Bolo andaluz, bolo andaluz. Juanjo, ¿tú eres de dónde? De Jaén, de Santiago de Espada. Y esto es el bolo andaluz. Esto es más de la zona de la Sierra Segura, Cazorla y Las Villas. Y nosotros cuando venimos de allí, pues lo trajimos para hacia acá y lo empezamos a practicar aquí. Mira, por ejemplo, estamos tirando y somos dos equipos, ¿no? Sí. Contrarios. Entonces llegan los primeros y tiran y hacen entre los cuatro que tiran 600 bolos, por ejemplo. 600 puntos. Como veis, hay rayas de 10, 20, 30, 40. Que son los puntos. Los puntos. Entonces entre los cuatro han juntado 600. Ahora viene el otro equipo y tira, ¿ves? Vamos, tiramos y se suman los puntos. ¿Qué pasa? Que esto hemos hecho 285 y esto 600. Raya para ellos. ¿Y por qué hay tanta gente de Jaén en Castellón? Porque nos hemos venido en busca de la guita. Yo llevo aquí ya 43 años. ¿43 años? Mi chiquillo los cinco son los que tengo. ¿Cinco? Pero aquí no había televisión tampoco, ¿no? Sí, sí. Si ya la más chica tiene 33 años. Si no hubiese tenido que parir usted, va más lento. También, también. Yo llevo 40 años aquí. Me vine aquí, empecé a trabajar de camionero y me he tirado toda la vida trabajando de camionero. ¿Usted? Yo en una fábrica. ¿Fábrica? 38 años. Yo también en una fábrica de colegio. Yo también. 33 años en una misma fábrica. Yo 37. O sea, aquí había trabajo. En nuestra tierra no había. Aquí había trabajo. Buena, buena, buena. ¿Esto qué? ¿Cómo va esto? Dímelo. Fíjate a ver. Así, mira. Así, vale. Se coge. Vale. Y dale a la bola chica, ¿no? Vale, vale. Suerte. Vaya serrana, vaya serrana, que no se juegan los bolos. Ay, 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 ay. ¡Uh! Después de esto nos vamos a ir a la asociación. Vamos a echar ahí unos cantes y ya se nos va a pasar. Pero nos tendremos que cambiar, ¿no? Hombre, ahora nos vamos a poner de flamencos para arriba. Si me queréis irse. ¡Al manolillo! ¡Olé! ¡Hasta luego! ¡Ale! Gracias. ¡Bolo, bolo! ¡Y bajar! Cantos de sirena al dormirme. Dime si sé que me despierto con tu amor. Mira, Manuel, hemos llegado a la asociación Andalucía, de aquí de Villarreal. Te ha puesto bien guapa para tu asociación, a ver quién nos espera aquí. Mira qué bonita va la Virgen, qué bonita la llevamos. Ah, pero que va ahí con bueyes. Sí, sí, con bueyes, como si fuéramos narrosillos de verdad. Y hacemos el camino hasta llegar allá arriba donde hemos ido esta tarde. Te voy a presentar al socio fundador, al señor Guillermo. 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 Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Encantado. ¿Usted dónde es? Yo soy de Albacete. ¿De Albacete? De Albacete. Que ni canta, ni baila, ni toca la guitarra. ¿Cómo se come eso? ¿Entonces? Pues afición. Estará escuchando al alcalde de Albacete y dirá, pero este hombre, en vez de fomentar Albacete, ¿qué hace fomentando Andalucía? Bueno, porque él sabe que Albacete ya lo fomento yo solo. Ahora hay que fomentar todas las partes andaluzas. Claro. Y Paquita, ¿tú de dónde eres? De Córdoba. De Córdoba. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? De Córdoba la Sultana. Llevo 63 años. Éramos todo hija. Ocho hijas. Ocho solamente. Ocho. Y en total, ¿qué nos vinimos? ¿Tu padre iba buscando al macho, pero...? Nada, nada. No supo hacerlo. Usted es de Villarreal, pero también es de Córdoba. Sí, anda, hasta que me muera. Hasta que me muera. Eso se lleva en la sangre. Mis abuelos, los cuatro andaluces. Mi padre, de Córdoba. Mi madre, de Granada. ¿Usted tiene los ocho apellidos andaluces? Todos los tengo. La lluvia aquí dentro. Mi Córdoba. Mi Andalucía. Hola. Estos son mi guitarrista, mi cajón, mi compañera, Alejandro, Manuel... ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Hola, hola, hola. Maribel, mi otra compañera. Tú eres la presidenta de Más, ¿no? Presidenta. La presidenta, ¿cuántos socios sois? Pues por 200, estamos por 200. Gente de todas las comunidades. Pues la verdad es que sí, porque yo soy de Valencia. Tú eras de... Algodonales. De Cádiz. Hemos tenido la suerte de encontrar la asociación. Estamos muy contentos y aquí lo vivimos y lo mamamos como si estuviéramos allá abajo. Que me encantaría volver a mi tierra, pero desgraciadamente me tengo que quedar aquí y que yo algodonales los quiero muchísimo y moriré en algodonales seguramente. Venga. Este es uno de los sitios más visitados de Castellón, la Plaza Mayor. Aquí te puedes encontrar la Concatedral Santa María la Mayor, el Mercado Central, el Padrí o el Ayuntamiento. Desde hace más de 750 años esta plaza ha existido. Han cambiado algunas cositas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento se encontraba el primer cementerio cristiano y en el centro, en lo que actualmente es una fuente, había un árbol de laurel. Un árbol que seguro cambiaría a nuestro siguiente protagonista por un olivo. Manolo es de Jaén. Disfruta de las costumbres andaluzas cuando va a su tierra. Pero en esta que le ha acogido hace muchísimo tiempo, también disfruta de las costumbres más valencianas. Alma de blues en su voz, dando vida a la pasión, triste canción, es su blues, acaricia una oración. Manolo, ¿tú eres de...? Yo soy nacido en Marto. Marto, Jaén. La provincia de Jaén. Llevo en Castellón 37 años, paro 38. Ya son muchos años en Castellón. ¿Y tú llegaste aquí por trabajo? Yo vine aquí por trabajo. ¿Tú recuerdas ese primer día de llegar a Castellón? Sí. Yo llegué, además ese día particularmente fue, conocí a mi mujer. Yo llegué a la refinería de Castellón y llegaba con las herramientas y teníamos que esperar allí un poquito en centralita, donde estaba mi mujer trabajando, a que nos autorizaran para entrar en la refinería. Y ahí fue el primer día que conocí a mi mujer. Manolo, ¿a ti te gusta vivir en Castellón? A mí me gusta vivir en Castellón. Lo que pasa es que también echo mucho de menos mi tierra. La verdad que sí. Mi Cristo es la fe y el consuelo de mi pueblo, que es otra maravilla. Somos toda la cofradía, mis hijos, mis hermanos, primos, todos somos la cofradía. Entonces, toda la Semana Santa es el punto de reunión de toda la familia. Estamos en el centro de Castellón. Este es el fabrí, ¿no? Este es el fabrí. Esta es la torre campanario que está fuera de la catedral. Es típica por eso, porque es una torre campanario que en vez de estar incluida en la catedral, está fuera de ella. Pues estamos en el casino antiguo de Castellón. Este es un casino de socios, más o menos como en Andalucía, y que tiene salas donde se hacen eventos. Y aquí es donde hemos quedado con una gran amiga mía, pintora, que se llama Mari Carmen. ¿Y además andaluza? Andaluza, nacida en Navas. ¿En Jaén? En Jaén. Hola, Mari Carmen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paisano? ¿Cómo estás? Él te compró un cuadro hace siete años. Sí, sí. Pero tú sin saber... Sin saberlo, sin saberlo. Que era de la tierra. Yo no sé. Además de tu tierra. Yo no sé que yo era de Tejen. ¿Y llevas aquí cuánto tiempo? Pues llevo aquí toda la vida, desde los tres meses. Decir que tú de Jaén, Jaén, la sangre. La sangre, la sangre, el amor y la vocación. Hay que tener vocación a la tierra de uno también. Así. Sí. Juventud, era el campo, era los animales, era la familia, era el sitio y núcleo de unión, los abuelos con las mujeres, los niños, todos juntos. Sí. Y luego toda la comida, ¿eh? La pipirrana, la juarina, las gachas, todo lo que mi madre nos quisaba. Compartíamos eso en la misma calle y hacíamos allí las tertulias y sacaban la guitarra. La guitarra. He mamado muchísimo eso. No, no, no me he desligado nunca. Voy a presentarte a una señora que es lo más gracioso del mundo que me acaba de cantar una canción para mí. Que se llama Pilar. ¿Pilar es de...? De Alcalá. De Alcalá. Ah, de Alcalá. ¿Y tú tienes cuántos años? Yo tengo 86, cariño mío. No me pongas muy cerca que no me ha sacado los arrucan niños. Tengo 6 hijos, 14 nietos, 5 bisnietos. ¿Y todos esos con sangre andaluza? Todos, bueno, todos son andaluces. ¿Hace cuánto que te viniste tú aquí? 66 años, cariño. Hizo el 14 de mayo. ¿Lo recuerda como si fuera allí? En el 54. El año pasado estuve en septiembre allí a llevar las cenizas de mi marido. Que el pobre cuando ya estaba tal mal le dice a mi nieto, niño, me tienes que llevar, ya sabes tú dónde. Y el pobre pues mira, lo incineramos y las cenizas las llevamos allí el 14 de septiembre. De casi con 19 años con mi marido, que tenía 27. ¿Tú ibas vestida de blanco? No, no, hijo mío, no, de negro porque tenía luto. ¿Ah? Había muerto mi hermana con 20 años. ¿Por tu vida ha sido también...? Hago pesadilla, pero vamos, la he llevado con alegría. ¿Lo vamos a hacer? ¿No te ibas a morir en un rincón de pena? No. No, yo a la alegría y a olvidar lo malo. María de la O, qué guapita gitana tú eres piniéndolo todo. Te quedas reír y hasta los ojitos los tienes moda de tanto sufrir. Impresiona la escultura esta, ¿eh? Impresiona y mucho. Es la escultura más grande de Europa. Y tenemos la suerte que la ha hecho un escultor sevillano, Melchor Zapata, que precisamente lo tenemos aquí. Melchor Zapata. Hola, mucho gusto. Un placer, ¿eh? Encantado de conoceros, ¿eh? Melchor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La gente aquí se cree que tú eres valenciano, pero tú eres de Sevilla. Soy de un pueblo de Sevilla, de Alcolea del Río. Melchor, ¿tú recuerdas tu... Infancia. ¿Tu infancia? Perfectamente. Yo me hice al lado del río Guadalquivir, que tenía un tío mío una finca, y entonces hacía con légano, le llamaban a esa arcilla verdosa, légano, y allí hacía yo mis figuritas cuando tenía 10 años. Cuando tuve 14 años, el maestro le decía a mi padre que me sacara del pueblo, que yo tenía que ser un artista. ¿Cómo se llama esta escultura? El tombatosal, que quiere decir el hombre que tumba montañas. Mis obras, casi todo, son dibujos de toreros, manolas, son unos paisajes que yo me he inventado recordando el cielo andaluz rojo. ¿Tú qué tienes tantas esculturas por el mundo? ¿En tu pueblo tienes alguna? No, no, no tengo ninguna. A los artistas les suele ocurrir eso, que lo conocen en todo sitio y bueno, en su pueblo. Y este caso es particular, porque en Castellón hay muchas plazas que tienen esculturas suyas, muchas. Melchor Zapata, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te voy a enseñar lo mejor que tengo en esta villa. Todo el mundo que entra aquí, lo primero que ve, mi pueblo. Martos. El azulejo, Martos. Con su escudo y además he hecho el azulejo en Cádiz. Mi casa estaba aquí. Capaz que te acuerdes. Aquí estaba el campo de fútbol y al lado mi casa. Mi pequeño Marto lo tengo aquí. Mi pueblo, mis olivos y mi casa de verde, o sea que... A ti te ha tratado bien la vida. A mí me ha tratado bien la vida. Pero lo has trabajado. Me ha trabajado mucho, mucho. No había mucho trabajo en el pueblo. Y mira que ahora el pueblo tiene trabajo en cantidad. Hay muchas industrias, muchas fábricas y ahora está ideal. Pero en aquel tiempo no. Entonces me tocó salir fuera. A mi madre le costó llorar mucho. Era llamada telefónica, se juntaba en casa de una hermana suya, esperaba que yo le llamara y ahí estaba esperando a la mujer hasta que yo le llamara. A lo mejor estuvo esperando a tu madre y tu llamada horas. Horas. Y horas y horas. Alguna vez se me olvidaba mi culpa que el corazón se me encoge. ¿Te ha dolido más con el tiempo esa espera? Sí. Sí, me ha dolido mucho más, mucho más. Te vas haciendo mayor y comprendes lo que mi madre pasó. La verdad que aquí tienes tú un disfrute. Un disfrute pleno. Pero esto es lo que te acerca a tu tierra. Esto es lo que me acerca a mi tierra. Esto es, vamos, parte de mi vida. Me lo traje chiquitito, chiquitito en una maceta. Esta es especial para comer. Aceituna de agua, que se llama así. Y esta yo la cojo, la endulzo seis días seguidos cambiando en el agua y al séptimo día por ahí ya está preparada. No sé si es mi sensación o mi fantasía, pero... Huele. Huele aceite y aceituna. Pero aceite. Aceite, aceite, aceite. ¿Mira el líquido? Mira el líquido, claro. Mira cómo está chorrea. Pero aceite, aceite. Sí. Aquí la gente ya se ha adelantado a comer. Buenas, señores. Buenas. Nos sentamos, ¿no? Gracias. Yo traigo un hambre. Esta es la ensaladilla que tú has hecho. Se parece a la de mi madre con su huevecito. Esa es la aceituna de tu marido, ¿no? Son de cornezuelo. Cornezuelo que es una variedad. Una variedad, una variedad. Es una aceituna especial para hacer araña en agua. María Gélez, ¿ustedes de dónde conocisteis? Nosotros en la vecinería de Castellón. Tú trabajabas allí. Yo trabajaba allí, pero no pensé, uy, este va a ser el nombre de mi vida. No, no lo pensé. Pero luego un día fui a la discoteca y viene una amiga y me dice, oye, que te voy a presentar un amigo mío. Claro, cuando viene me lo presenta y yo digo, ya te conozco. Digo, tú no trabajas en refinería. Digo, sí, digo, yo te hice el pase para entrar. Y bueno, y ahí ya empezamos a hablar, a bailar. ¿Y le diste el pase ya para toda tu vida? Bueno, él lo quería, ¿eh? Entonces no era el típico que buscaba a una mujer para formar una casa y para que le guisara y le cocina, le hiciera la faena. Él vivía solo y vivía como Dios. Tenía su dinero, hacía lo que le daba la gana. ¿Y lleváis cuánto? 31 de casa. Y 6 de novio, 37. También suma, suma, suma. Él ha llorado su sentimiento de Andalucía cuando sus hijos los ve que sienten ese amor por Andalucía, ese amor por su pueblo, que son de la cofradía de su Cristo, de la fe y el consuelo. ¿Ustedes ensayáis en marzo? Es decir, que vais desde Castellón al pueblo de tu padre para ensayar en una hermandad. Ahí hacen tres ensayos antes de sacar la cruz, el paso. Y nosotros, por ser de fuera, como ya lo saben, que nos conocen muy pequeños, vamos una vez. De las tres, vamos, que hay siempre el último ensayo. Que ya está todo más cuadrado, las alturas del trono, tal. Ya nos ponemos ahí por las calles. Hay algunas que son más estrechas, otras más anchas. Hay que calcular bien las curvas y ensayamos. Es brutal. De toda la vida de Chiquitín, habiéndolo mamado, digamos, cuando le toca llevarlo sobre el hombro. Además, son las calles, el pueblo se apaga entero y únicamente va a los cuatro cilíos de Cristo. Y el fuego que le enfoca. ¿Esa fue una de tus mejores noches de tu vida? Esa fue la mejor noche de mi vida. Sí. Ver a los dos hijos míos de costalero, fue... ¿Qué quieres que te diga? Eso es que es muy emocionante. Apagan las luces, abren la puerta, sale Cristo con las luces, los ves ahí en la cruz. Con la corneta. Y se viene mi hijo abajo. ¿Qué quieres que te diga? Eso es lo más emocionante. Y mi familia. Mira a Marta y mírame a mí. Yo tengo amigos de Sevilla. Y somos de aquí, ¿eh? De Sevilla, de Córdoba, a la feria, hemos ido a la feria, hemos bajado el Rocío. Y es que la gente es que... es otro color. Si a ti te dice uno de los niños que se va para Sevilla o para Andalucía a vivir, ¿tú qué pasa? Yo me voy. Me decía tu padre que a ti te gustaría vivir en el Rocío, ¿no? El Rocío, eso es... Sí, pero a lo mejor me gustaría vivir en la ciudad y tener una casita en el Rocío. Si se pudiera dar la posibilidad, me gustaría vivir así. Maraló, ¿de qué vienes? Vengo de Caballero de la Conquista. Acaba de sorprenderme ahora mismo. Pues mira, esto es en Castellón. Se celebra todos los años. La iniciación se hace en esta ermita de San Francisco. Y es una fiesta grande. Porque Castellón, antiguamente, estaba... Vivían en la montaña, en la ermita. Un castillo que hay en la Magdalena y se celebra todos los años la bajada de ese castillo a la plana. ¿Puede ser tu parte más valenciana? Esta va a ser mi parte más valenciana. Porque tú andalucía es un poco. Ya te he dicho que... Esto es de Andalucía, te he dicho que mi sobrina es la reina de este año, la nabilán de este año en Castellón. Entonces toca como familia mía hacer un poquito de un paso adelante para estar con ellos. El Grau es el barrio marinero de Castellón de la Plana que está tan solo unos kilómetros del centro de la ciudad. Esta es la Plaza de la Mar. Aquí llegan castellonenses, graueros o visitantes. Sus restaurantes, sus cines o el puerto náutico son uno de los atractivos. Atractivos como este puerto que se puede parecer a alguno de Andalucía o de la provincia de Cádiz. De Cádiz precisamente llega Carlos. Vino para ser peluquero. Y ahora trabaja en una de las cinco empresas más importantes del mundo de cerámica. Con él nos tomaremos unas papas con chocos a ritmo de 3x4. Carlos, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Cádiz. ¿De Cádiz? ¿De Cádiz, Cádiz? No, San Fernando. Y tú estás en Castellón ahora. Yo estoy en Castellón ahora por el tema trabajo. Ahora estamos en una factoría, una de las más importantes de España. Y lo que se manufactura es el pavimento de gres cerámico. Se hacen unos 45.000 metros cuadrados diarios. ¿Al día? ¿Al día? ¿Tú cuando ves un palé que dices, de China a Andalucía? Sí. Muchas veces pasas por allí por clasificación. El chaval hace una ficha con un código de barra que determina a dónde va. Tú dices, mira, va para mi tierra. Sí, sí. Me puedo montar en él y me voy. Ojalá. Pudiera irme en un palé montado. ¿Ves? Tenemos un defecto que está rota. Yo las cojo con las manos. Quema. Esto quema ahora, ¿no? Sí, mucho. A ver. A unos 115 grados estará. Había un defecto de un golpe. Esa se retira y no pasa por el horno. ¿Pensaste alguna vez que ibas a terminar en Castellón? Jamás. Jamás pensé que iba a dejar mi tierra. Pero bueno, vine para acá de peluquero y de rebote que hay en una empresa de azulejos. Y ahora mismo, pues llevo, pues, 17 años en Castellón. Aquí, en la comunidad valenciana, la costumbre de irse entre las 9 y las 11 de la mañana se hace el almuerzo. Te estampas un bocadillo bueno con tu cerveza o con tu refresco y se come, pero estupendamente. Ya está cambiado. Bueno, se acabó la hora laboral y ahora nos vamos a almorzar. ¿A quién me ha traído? Sí, a almorzar. Que es de lo lleva una andaluza. Fina. Fina, muy buena. Buena. ¿De dónde eres? Yo, de Almería. Ahí en nuestra tierra, almorzar es a mediodía. Y aquí, almorzar por la mañana. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Pues yo tenía 7 años. ¿Cuándo llegaste? Mi padre se tuvo que venir a pescar aquí. ¿A pescar? A pescar, porque ahí tenía un barco, se le hundió, con la mala suerte que se le ahogaron 3 de la misma casa y no estuvimos que venir. Mi padre se puso aquí de patrón y todo para acá. No queda otra. De la desgracia a la supervivencia, ¿no? No lo sé. Porque somos de nuestra tierra y hay que ganarse el pan donde sea. Yo me voy para allá, que está José ahí esperando. Venga. A mí se me gusta el pulpito. Uy, qué pinta. Está bueno. ¿Cómo está el pulpito? ¿Cómo está el pulpito? Qué bueno que está. Nos vamos a poner las botas. Aproveche. Gracias, Fina. Viva Armería. ¡Hombre, José, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué pasa? Nada, ¿tienes...? Aquí vengo por la sepia. Muy bien. ¿Me la tienes preparada o no? José, ¿qué tal? Encantado. Muy bien, igualmente. ¿Tú eres de...? De la línea de la concepción. De la tunara. De la tunara. Y con mucha honra. Hace 48 años que estoy aquí. Tengo 50. ¿Con dos añitos? Con dos añitos. ¿Y todavía dices tú que eres de la tunara? Sí, señor, porque soy muy orgulloso. Y la sangre andaluza no se pierde, eso. Eso se lleva siempre en la vida. ¿Qué se lleva aquí? En la sangre. ¿También es mucho el pescado que tenemos en Andalucía al que tenemos aquí? Sí, sí, por la profundidad. Allí el pescado es más grande. Dorada. ¿La galera? La galera, que aquí se come mucho. ¿La galera se come aquí? Sí, sí, sí. La rata o el miracielos. ¿Esto qué es una rata? Sí. Eso le llaman rata. Eso en invierno, cuando está vivo, le doy de comer y todo aquí. Y después, el choco. La sepia, ¿no? Sí, aquí le llaman sepia. O sea, aquí es sepia o gibia. Bueno, el choquito. Lo que pasa es que ahora están cogiendo tamaño pequeño. Después, un poco más adelante, ya cogen un poco más grande. ¿Y la racha? ¿La racha es la raya? La raya. Muy bien. Aquí somos rachas. ¿Tú hablas valencià? Yo parte valencià. Pero me gusta más hablar en la luz, picha. Cuando llegaba a la línea, cuando iba de vacaciones, lo primero que me hacía mi tía Antonio, un plato puchero. Un tocino de la papá y qué bueno. Aunque fuera en pleno verano. Igual, 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 igual. Sí, además íbamos en verano. Mira, me está cañando hasta la abuelita. Yo quiero un puchero hoy. Emma es tu mujer, ¿no? Llevamos casados, pues, 28 años. ¿Solamente, Emma? 29. Ah, ¿verdad? 29. Pues ella tiene un arte limpiando la sepia que toda la vida ha trabajado. Porque ella está trabajando toda la vida en el pescado. Yo no. Yo llevo poco tiempo, llevo 7 años. Emma, ¿y cómo se porta este de la línea aquí? Bien. Bien, no me puedo quejar. ¿A ti te gusta Andalucía? Me encanta. Tu mujer tiene unos ojos verdes andaluces. Dios, que me ha cogido la más guapa de grado. Ya fui tonto. Encantado. Muy bien. Emma. Y muchos besos a la línea de la Concepción. Nos vemos otro día. Ole. Hasta luego. A ver cómo salen las papas con choco. Muy buena. Ya es, llamadme, ¿eh? Sí, pa' no ser trodón. Tengo amiga y con perdón. Ella es lo que se pregunta. ¿Qué es lo que tiene ese rico? Niña, que se bebe el sol. Que ella es la brisa marinera. Y que remienda tu corazón. Con la sonrisa, ven morena. Hola, José. ¿Qué haces con el doctor? Aquí te traigo los chocos. Vamos a hacer los con papas, ¿no? José. José, ¿tú quién eres? ¿Y tú de dónde eres? Yo de Cádiz. ¿Cómo no me voy a hacer? ¿De Cádiz, Cádiz? De Cádiz, sí, señor. Te voy a traer los chocitos, ¿eh? Bueno, pues, ¿eh? Dime. Yo he pelado unas cuantas papas. Yo no entiendo nada, pero yo creo que... No te preocupes, que ahora yo sigo. De cocina las tienes bien equipadas, pero... Oye, pero tú no me has visto abriendo lata a mí. Tú no me has visto ni comiendo lata en caballan lata de ahí de la viña. Ese es mi ladrito de mi calle. Los cuatro tipos de las cuatro sirigotas que yo hice aquí en Casión, que fue... Bueno, nos divertimos, hicimos lo que pudimos. Esto te acerca un poquito más a tu tierra, ¿no? No, yo es que no salgo de allí. ¿Cómo es esto? Yo estoy en Cádiz. Yo me levanto pensando en Cádiz, me cuesta pensando en Cádiz. Y ahora mismo el piso está en venta. Porque me acabo de prejubilar. Y si las condiciones... Reúne las condiciones, que tienen que reunir, pues me iré para abajo. Yo he ido para tres días. He venido, he estado una semana y he vuelto para tres días. A Cádiz. Y ahora porque estoy esperando los papeles. Y no me iba con ustedes para abajo. Cuanto más voy, cada vez que vengo, pues... Me vengo un poquillo jodido. Me paso aquí unos días que estoy bastante fastidiado. Pero bueno, la vida es lo que es, es lo que hay. Yo he aceptado. Aquí estoy bien, ¿eh? Aquí me casé, aquí tengo mi hija. Y la verdad es que esto me ha dado lo que Cádiz me ha dado. Yo últimamente he estado 33 años en una empresa química, trabajando de operador químico a turnos. Y eso es lo que me ha dado una estabilidad y una cosa maravillosa. Mira aquí yo, conmigo, mira lo que tengo aquí, pisa. ¿Qué te parece? ¿Eh? La caleta. La caleta. Yo por las noces me siento aquí, me cojo mi guitarrita, mi copita, pam, pam, pam. Miro para acá, veo esto. Miro para allá, veo mis hiricotas. ¿A ti te ha tratado bien la vida? No sé. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es como todo el mundo. La vida me ha quitado cosas. Mi tierra me ha quitado, el estar con la gente con mi acento, las gracias, el gracejo. Yo lo he pasado muy mal cuando no tenía trabajo. Cuando tuve que hacerme una mosila y salía a Zaragoza, a Valencia, a buscarme el pan. Porque no supo. Yo los bocadillos de atún que yo me he comido en Zaragoza, aquí en esta terraza no caben. Mi padre falleció aquí porque yo me vine solo, luego me traje mi familia y mi padre ya falleció aquí. Mi padre era de San Fernando Calleilla y mi madre de vejez. ¡Ole! ¿Que yo qué? ¿Cómo lo llevo a pisar? Bueno, ya lo único que queda es terminarlo, que se que termine de hacer la patata. Escusa, tú has contado a los césaros, tienen que haber 243 actos, no vayas a meter más. O metas a los césaros más, le hemos cagado, esto no sale. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Bueno, pues yo aprendí a cocinar detrás de mi madre. ¡Mmm! Los césaritos están que no veas. Tú echas de menos tu madre. Sí, muchísimo. Muchísimo y yo hablo con ella constantemente, o sea, todos los días hablo con ella. María, no te como los morros porque está muy lejos, pero vaya las papas con choco que me ha preparado tu niña. Es un buen cocinero, es un buen cocinero. Le gusta mucho la cocina. ¿Cómo está Cádiz ahora? Cádiz como su levante, como siempre. Sí, ¿no? Ella es una levante. Tú echarás de menos a tu niño, ¿no? Hombre, pues claro que le echaré de menos. Dice que te llama todos los días. Todos los días, todos los días. Y el día que no me llama por casualidad, por cualquier cosa, ya me llama desde la fábrica o ya hay que apuntar. ¿Sí? Me acostumbra que me llame todos los días, todos los días, todos los días. Que se echa de menos al que falta, ¿no? Claro. Al padre. Sí, yo que sí lo eche de menos, claro que sí. Las cosas, digo. Al andarín. Al andarín. Al andarín de cambio. Sí que andaban los dos mucho, sí. Lo tengo presente. Y eso lo vamos a andar mucho. Y ahora yo hago mi bicicleta un día sí y otro día, ¿no? Me la pongo aquí en el salón. Y cuando estás andando la novela, pues me pongo aquí en el salón. Sí, sí, sí. ¿Qué música escuchas tú mientras que andas? Pues yo, mira, escucho José Merce, escucho Fandanguito, escucho cosas de ritmo. El de Sombrero ese. El barrio. El barrio, el barrio. El de Sombrero. Y Bob Marley, que te gusta mucho. Ah, Bob Marley también me gusta. Porque también me gusta la música heavy también. La música heavy o Bob Marley. Un beso, guapetona. Igualmente. Adiós, mami. Adiós, Mari. Adiós, Juan Carlos. Adiós, te quiero mucho. Y yo también a ti, hijo. Yo también. Chao, guapa. Adiós. Por la madre que te parió y por el niño que tiene siendo los papás con soco. Y que usted va a moligerar. Nunca nos están esperando. Ah, muy bien. Yo brindo por ello. Volvemos en 5 minutos. Mira, Manu. De Granada. Y se ha hecho un poquito de menos, ¿no? Sí, hombre, claro. Mucho. Porque tú llevas ya casi toda tu vida aquí. Toda la vida. Pues tengo 40 años, pues llevo aquí 37. ¿Tú te estás emocionando ahora? Claro que sí. Me voy a emocionar. Si tú sabes, si esta gente me ha mandado a mí una vida que no me ha pagado nadie. ¿Tú te acuerdas del pazo doble ese que le dedica a Mandalucia? Quiero mi gente, mi pueblo, un emigrante yo soy. Buen Andaluz yo me siento por donde quiera que voy. El color de mi bandera yo nunca podré olvidar. Y dentro de mí la llevo conmigo, por eso Dios le pido que lo que más quisiera es que pueda volver a la tierra mía, a Andalucía, antes de que me muera. Esta es la plaza rotonda más popular de Castellón y una de las más conocidas de Europa por dos cuestiones. La primera por este árbol, milenario, un ficus que se puede parecer un poco al que se encuentra en Cádiz. La segunda, porque hasta hace muy poco los vehículos iban en sentido contrario. Incluso hubo movilizaciones cuando se cambió el sentido con un lema María Agustina no rodea aichina, que quiere significar algo así como María Agustina no rueda así. La que sigue rodando y mucho, esté fija, es Mari Carmen. Tiene 90 años, ella es incombustible, lleva más de 60 años en Castellón. Latino, tengo el calor de una copa de vino Mita señor, mitad corre caminos Como una estrella sigo mi destino Bohemio Con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario al sol Tú llegaste aquí la primera vez, ¿no? Sí ¿Hace cuánto? Pues desde el 56 o 57 60 años No, 60 años no tenía yo Ah, que hace 60 años, eso sí ¿Y qué edad tiene ahora? Corcho 90 ¿90 años? Sí, cumplió Esto está estupenda, ¿eh? Bueno, yo voy pa'lante Como el tren de Alicante, no se dice Tú llegaste aquí en el tren, en el sevillano, ¿no? Uy, sí, la verdad Mi hermana, que estaba aquí con su marido, que era chofe Y había mucho trabajo De aquí, de camiones Esto era el escándalo Cuando alquilamos nosotros el piso Pues todos los días iban en busca de mi marido Aquí vive un chico con los pelitos rizados, con gafas Que es que lo buscamos que chofe, sí Bueno, tenía el trabajo así ¿Tu hermana qué edad tiene? Mi hermana tiene 87, 88 ¿Otra niña? También está muy bien, ¿eh? También está muy bien ¿Las dos niñas? Es para la edad que tenemos, tienes que darte cuenta Que yo me miro al espejo y digo Bueno, estoy muy fea, pero ¿y la edad que tengo? ¿Eh? Claro Pues yo cuando tenía 14 años, no es que yo se presumía Yo era preciosa Eso es... Me lo reconozco ¿Tú te lo...? Me lo reconozco Era muy bonita Pero ya las pasiones, los ojos te sacan para abajo Las pestañas se te caen Las cejas te se caen Te se cae todo Si queda algo, gracias a Dios Carmen, ¿este parque cómo se llama? Este es Rivalta El Rivalta, aquí venías tú con tus niños ¿Cómo? Con tus niños venías aquí Sí, 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 casi todas las tardes Nos traíamos las meriendas Nos traíamos pan para los patos Como el parque de María Luisa ¿Usted está allí? ¿En el parque de María Luisa? ¿Usted lo conoce? ¿Usted está allí? Sí Porque si no, usted no sabe lo que es un jardín Es un parque neto, serrano, andaluz Con hechuras, junca, gitano La maravilla El pañolón de flores de mi Sevilla ¿Tú has sido muy feliz aquí también? Sí Sí Y voy a Córdoba Y estoy deseando de venir Tú eres de Eci, hija Tú te ligaste a tu marido allí, ¿no? Allí que yo no sabía que era vecino mío ¿Tu marido? Mi marido, porque Mi padre era muy recto Y nos dejaba Éramos cinco niñas Aquí, el que venga Viene con los papeles de malo brazo Y así fue ¿Y cuánto tiempo has estado con él? Mucho tiempo Toda la vida Hace 61 años Ya él murió aquí, ¿no? Él ha muerto aquí El camionero Toda la vida, toda la vida Nos está esperando tu hija Sí ¿Y qué? Que vámonos Vámonos Clara Se vio atrapada Abandonó el trabajo Se vino abajo Clara La anglicia Perdida en un camino De ansiedades y ambrosías ¡Hombre! ¡Mira! ¡Tu churro es tan frío! ¡Ay, madre mía! Tu hija, ¿no? Mira, aquí Manu Encantado Y mi hija Marino Encantado ¿Tu churro? ¿Sierra de Cazorla? Sierra de Cazorla, sí Es que son de Jaén Ellos Ahora vamos a presentarte a... Venga, pues venga, vamos ¿Un churrito? Vamos Venga, sí, claro Vamos ¿Ustedes son de Jaén? De Jaén, de Cazorla ¿De la sierra de Cazorla? Sí, señor De Cazorla, Cazorla Cazorla, Cazorla Está bien puesto La sierra es otra cosa Y Cazorla, pueblo es otra cosa ¿Hace cuánto que viene usted a Castellón? 30 años ¿Y por qué? Bueno, pues yo me vine en cuestión de trabajo Tengo seis hijos Y me busqué Me vine en busca del trabajo Pues ya nos hemos jubilado Pues nos lo hemos arreglado a los hijos ¿Y aquí viene mucho Andaluz a...? Mucho Porque un domingo y un sábado Esto se pone así, a reventar Casi el 90% son andaluzas ¿A comer los zurros? Sí Por ejemplo, aquí Estoy viendo yo hasta la camiseta Herbetti ¿Usted de dónde? De Villanueva de la Reina ¿De Villanueva de la Reina? Sí ¿Y usted? De Ordera de Cazorla Nosotros somos de Sevilla De Lora del Río Ah, de Lora del Río De Lora del Río Y ella se viene a temporaje Pues es tu madre Es mi madre Es tu madre Bueno, ¿y qué le parece a usted venir a ver a la niña O que esté la niña tan lejos? Ah, ¿no? No Pero el trabajo es el trabajo, ¿no? El trabajo Yo estoy trabajando desde que vine aquí Arrastramos Sin parar Yo llevo 50 años Tengo mis hijos Mi marido, mi familia Pero a mí sí me dijeran ahora mismo Que mi familia está jubilado Me dijeran ¿Te vas a Villanueva? Yo Sí Lo siento por mis hijos Pero yo me voy a mi tierra A mi Villanueva de la Reina A mi Virgen de la Cabeza Que es lo más bonito que tiene Andalucía La Virgen de la Cabeza Que eso es lo más grande que tenemos Este es mi pueblo Mi así chulo, mi pueblo Cazorla Cazorla Tú llevas aquí también muchísimos años Pues llevo 23 años Y todavía le dices Este es mi pueblo Este es mi pueblo Es mi pueblo, mi tierra Donde yo nací Ven sin temor Que con mi amor Y así tal vez podrás soñar ¿Me comeros los churritos calicitos? Vale Que están muy buenos Con mi Marilu y mi Mari Carmen Igual que Andalucía Igual Qué churrito más Yo la primera Ella la primera Ah, ah, ¿qué te crees tú? Y a ella le gustan Yo lo hago Yo también lo hago Yo hago churro Ella hace de todo Cuando tengo ganas Por la noche a marzo Por la mañana me lo hago Sí, sí De verdad De verdad Y lo hace muy buenos Está bueno Cuando quiera a todos los nietos Dice Hago churro y chocolate Y todos para allá Ven sin temor Ajá Que con mi amor Y así tal vez podrás soñar Sin temor ven junto a mí Esta iglesia es muy bonita Es antigua Y según tengo entendido Hace 110 años que está hecha Todas las paredes pintadas Le falta un poquito de restauración Aquí dentro de esta iglesia Hay una imagen que tiene que ver mucho con Andalucía Una imagen es muy andaluza Porque es el Cristo de Medina Sely Que la formamos El Centro Cultural Andaluz de Castellón Y se empezó a sacar en procesión A hombros Formada por gente Del Centro Cultural Andaluz de Castellón Y además es una imagen muy bonita Porque ahora está tallada nueva Y viene de Málaga, creo Todo Castellón se ha acogido ya A llevarlos a hombros A todos los pasos Que antes no los llevaban a hombros ¿Ante cómo se llevaban? Antes se llevaban A lo mejor con un tractorcito delante Y arrastrando el paso Déjame continuar Con mi vida Yo no puedo jugar No volveré a caer Jamás Déjame conservar La belleza De esta oscuridad Donde no volveré a caer Jamás 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 ¡Vamos! ¡Vamos para la casa! ¡Vamos para la casa! Aquí tienes a mis cuatro hijos Tus cuatro nietos, ¿no? Sí, 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 los nietos Aquí las veo yo vestidos de... Hombre, ahí estaba mi Mari Carmen Que tenía unos ocho años Pero mira qué guapa está Mira qué pose más flamenca tiene la niña Sí, sí Porque en la familia habéis bailado mucho Aquí la abuela ya bailaba ¿Tú bailabas? La abuela desde que tenía diez años Dieron un beneficio para Cristo de San Luis Sí Porque tenía el paso, lo tenía muy viejo Y entonces le dijeron a mi padre Que si me dejaban bailar A mi hermano y a mí ¿Por qué bailaba y los dos? Dice mi padre Yo artista no quiero que sea Pero para un beneficio para Cristo Si la dejo Me dejo y bailé dos o tres veces En el Teatro San Juan Otras dos o tres veces en el casino ¿Pero tú qué bailabas? Yo no iba a academia ni nada Sino mi hermano y yo Teníamos una chapa en la casa Que eran unos pozos que había ocultos Que nadie sabía lo que era Y allí mismo las chapas Nos poníamos los dos a zapatear y bailar Y veo la que tiene arte La que no Mi nieta, las tres Tienen un arte que no se puede aguantar Las veo con las otras Digo, no tienen arte Las otras no Para las otras no Eso lo dice la abuela Y no es por amor a la familia No, no, no Yo si hay una persona que tiene arte Digo, esa vale Yo en el momento que me iba a hacer una foto Enseñame y ponía la postura ¿Ah, sí? Nada más que en el arranque Queda, se ve que se me va a ir ¿Cómo era la postura para la foto? ¡Ay! Madre mía, yo bailaba mucho ¿Tú estás harta de churros? De los churros que están atravesados Aquí se está muy bien La verdad, no es muy grande la terracita Marilu, ¿tú a qué estás dedicado? Bueno, pues yo principalmente He sido ama de casa Porque me casé con 17 años Jovencita O sea, que terminé el bachiller Y me casé pronto Cogí una furgoneta Que mi hermano tenía varias furgonetas ¿Tú eras de las primeras transportistas? Sí, de Castillón ¿Que había en Castillón? De mujer, sí De llevar furgonetas Había pocas mujeres con unas furgonetas repartiendo No había visto yo a ninguna ¿Tú también has conducido, Maricarmen? Yo no Entonces, ¿no le gusta toda la familia? Porque tú no... Mi marido me daba el camión Y me daba el mundo de otra manera ¿Cómo? Que hubiera más igualdad Menos ansia de dinero Porque más de lo que te cabe en el estómago No te vas a comer ¿Te has visto alguna vez a tu madre triste? No, nunca Y ha tenido sus cosas Porque... Hombre, claro Ha tenido enfermedades fuertes y duras Pero... Vamos, que se ha operado Y a los tres días Ha dicho aquí estoy yo Me ha dicho el médico ¡Va, gigante vasco! Yo mañana, mañana te doy el acta Operarme a los dos días Con mi... Y haciendo faena Con mi granaje en el bolsillo Y haciendo la comida Y haciendo la cocina La comida Valiente de verdad, ¿eh? Sí, sí Sirvo para la guerra Pues vamos a comer Que voy por el rabo de toro Ahí está A mí me apetece Un aplauso para el toro Un aplauso para el toro A ver cómo está el rabo de toro ahora Buena olla, ¿eh? Ya tu madre se está quejando, ¿eh? Es mi madre, mi madre Ya está ahí Bueno, venga Vamos a dejar la paleta ahí Coge de aquí y la De aquel lado Puede estupendamente Mira Por la ventana Por la ventana Y de Mari Carmen Ahí Anda Mi marido que ya está entrando por ahí Míralo Venga, va, Sidro Entra Que aprovechamos Venga Y Sidro es tu marido, ¿no? Sidro, es apellido Es apellido ¿Y Sidro o Manu? Sidro Sidro Esto come muy poco Ay Venga, para mi cámara y Carmen A ver Mamá Anda, me toca a mí Es que si tú no le das Si tú no le das el plato a tu suegra Al final es que no te la gana A ver A mi madre lo más tiendecito ¿Qué es que no te la quiere ganar? Porque quiero perderla Ay, Dios mío Yo creo que es la suegra Yo creo que es la suegra que más está durando Sidro Y lo que le queda Está bueno Como ha salido malo Está muy bueno, guapa Hay que vivir Amigo mío Antes que nada hay que vivir Y ya va haciendo frío Hay que burlar Ese futuro Que empieza a ser seguro en ti Qué guapa estás arreglado, ¿eh? Hombre, digo Con mi traje de andaluza Yo ya he bajado los tres o cuatro platos De rabo de toro que me he comido Y ya lo he bajado Pues ahora la va a bajar más Si te echa una sevillanita conmigo ¿Ah? Centro Cultural Andaluz De Castellón De Castellón Sí, señor De Castellón Estas son las clases, ¿no? De baile Estas son las clases de baile Y aquí tenemos un grupito Que van a ser unos artistas buenísimos ¿Alguna niña como cuando? ¿Tú empezaste, Maricarme? Yo empecé con la edad de aquella Esa niña yo le daría el consejo Que siguieran bailando Que aunque no sean artistas Pero que cuando lleguen a un sitio Se puedan desahogar bailando Ahí está Que es muy bonito Porque eso lo llevamos dentro Porque somos andaluzas Y el baile lo llevamos dentro Además el arte Hay algunas Que serán enseñadas Y hay otras que tienen mucho arte Mira, a ver A ver dónde está el coro Que ahora me toca ensayar a mí Manu, este es mi coro Este coro que es de Castellón Pero soy de... Andalucía De Andalucía Son todos de Andalucía Menos Paco que es de Castellón Pero bueno De Castellón y rodeado de Andalucía Muy bien Y Andalucía ¿Y tú de dónde eres, miño? Estoy de Castellón también ¿Ves? Tenemos dos castelloneros Pero los demás todos andalucenios ¿Y viajáis mucho a la tierra? Sí, cada vez que ponemos Siempre que se puede Sí, ¿no? Sí, sí, cuidado Yo tengo ahí toda la familia ¿La tierra se lleva realmente... En la sangre ¿En la sangre? Tu tierra es tu tierra Porque estamos fuera de muchos años Pero de todos siempre se... Hombre, tiene el gusanillo siempre Eso está claro Entonces... Quiera que no quiera Sí, entonces... Eso Bueno, pues vamos a dar empuje ese cantando ¿No? Hombre, claro que sí ¿Eh? Claro que sí ¿Nos vamos así? Por Andalucía Por Andalucía, ¿no? Claro Hemos acompañado hoy a estos andaluces en Castellón Algunos llevan pocos años Y otros media vida afuera Pero todos tienen algo en común A pesar de la distancia Y de los años Llevan Andalucía adentro Porque ellos son Andaluces en Castellón Ellos son Andaluces por España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!